Introduciendo Fidus Writer, la solución completa para la escritura colaborativa académica. Realiza todo lo básico que esperas de un editor de internet, pero además cuenta con herramientas necesarias para académicos, como edición semántica con el fin de facilitar las publicaciones en diferentes formas. Hace un seguimiento de la grabación de los cambios que otros colaboradores aportan al texto. Fidus Writer organiza tus fuentes de citas. Y te permite utilizarlas en tu documento, asegurándote de seguir las normas de citación. Con tu ayuda, podremos lograr que Fidus Writer sea la herramienta perfecta que los catedráticos prefieran para escribir y publicar en forma adecuada para el siglo XXI. Fidus Writer, la solución completa para la escritura académica. Fidus Writer